En el calor de la comparsa sentirá la mamá vieja el gramillero Calentándose los cueros, se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar Chico repica y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que cantando se deliran Mirando pa' leña encina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más Porocoto, chacha, suenan los tambores Porocoto, chacha, borrilla de flores Cando un vecino, el Uruguay, rey tambor Cando un vecino, el Uruguay, rey tambor Montevideo al sur encontrará que están sonando los tambores El domino con sus colores le da nombre a la comparsa Y en su pulso la esperanza, que hay negros en libertad Cando un vecino, el Uruguay, rey tambor 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 Cando un vecino, el Uruguay, rey tambor